Amigos, a mi gato, me emociono yo al saber que son videos de ese bichurros, güey. Estamos aquí atravesados, güey. Tú, que la estás cagando nomás aquí. Amigos, pues bueno, sin tanto pedo, bienvenidos a un nuevo video de sus amigos. Bichurros, está haciendo un calorón. Vámonos de la bestia. Amigos, pues como bien ya saben, ahorita venimos saliendo de aquí. Bueno, no es cierto, no sabían, no sabían, pero venimos saliendo de aquí, de esta tienda. Venimos a liquear una cuna que habíamos sacado aquí en la Coppel. Yo vine a liquearla, pues, para... Este es el último pago de la cuna. Ay, el niño, ¿cómo está? Yo soy el niño. Vas a decir que la bebía tu papá, así un chingo, pues. Sí, sí. Dame un mamoncito, ¿ah? No, no, no. ¿Que lo corten o que lo dejen? Córtalo, córtalo. Haces otro chiste como ese y te vas de aquí. Amigos, pues bueno, ahorita nos encontramos rumbo a una tienda que... No sé cómo se les diga, tienden en otros lugares ese tipo de tienda, pero aquí en Culiacán se le conoce como tiendas esotéricas, amigos. Donde, pues, venden cosas... Esotéricas. Esotéricas. Sí, sí, porque la verdad esta lo dice, pues. Tiendas esotéricas. Bueno, ¿qué quiere este? Que viene aquí atrás de mí, oye. ¿Cómo? Dile, ¿qué le pasa? Ah, que me peguen, dice. ¿Qué, qué, qué? Celebremos chocado, ¿no? A ver, ¿qué pasó? Venemos a la borradora por ti. A la madre, dale, güey, dale, dale. Amigos, pues bueno, este, ahorita venimos aquí. No sé, nos pararon ahí una señora. Vamos a ver qué quiere. Vamos a ver. Sí, vamos a hacer rehabilitación. ¿Qué pasó? ¿Qué se le ofrece? Esa es de San José, California, que si se pueden tomar una foto con ella. Ay, para eso nos pararon. No, no, oigan. Amigos, bueno, ya saben ustedes que tenemos que atender aquí a la gentita de aquí. De aquí, la gentita. Tenemos un hombre, gentita, gentita. Te escuchaste muy discriminativo, güey. A la gentecita, ¿qué quieres decir gentecita? La racita, güey. Para no decir racita, gentita. Llegas, aquí traemos dos fotos. Ahorita, ahorita le vamos a explicar. Ahorita le vamos a explicar, ¿para qué, güey? Ahorita le vamos a explicar. Primero, vamos a tomarnos unas fotos. Por mientras, lo vamos a dejar con un baile de... Del bebé de YouTube que baila. Ahí lo pones, Kevin. Mi niña bonita, mi dulce princesa. Me siento en las nubes cuando tú me besas. Bueno, amigos, ahora sí ya volviendo al tema. Al tema principal de este video. Porque como ya lo vieron en el título del video, esta es la parte 1, amigos. Donde, pues, vamos a realizar lo que son las compras. Ya ahorita mandamos imprimir, pues, las fotitos del Marcos Getón. Y del compa Triki Triki. Pensamos en hacerle lo... Estaría chilo, no sé qué digan ustedes. Si lo hacemos para más YouTube, ¿verdad, güey? Vamos a empezar con estos dos. Vamos a empezar con estos dos. Véan, véanlo, véanlo. Me parecen artistas, güey. Los hijos de la chiste, güey. Quien los quiera, güey. Bueno, amigos, pues, ya tenemos las fotos ahorita. De hecho, para que no se malinterprete y se piense mal sobre este rollo. Vamos a hacer las cosas nosotros. Vamos a hacer, si se puede, un muñequito. Poner la foto de él. Pero nosotros mismos, amigos, vamos a comprar unas veladoras. Vamos a ir a conseguir tierra. Pero no tierra de panteón, pues. Vamos a conseguir tierra de... ¿Cómo se le dice, güey? Para plantas. Tierra para plantas. Para que se mire como que es tierra de panteón y todo eso. Porque no sé cómo se le diga. Creo que tierra muerta. Se le conoce. Y aclaramos todo esto para que no salgan ahí. Que con esto no se pega. Que es normal. Es todo ese hechizo por nosotros. Pues, no son cosas que realmente ocupan para hacer ese tipo de cosas. De hecho, ahorita... Porque también a nosotros nos da miedo. De hecho, también nos lo vamos a hacer para nosotros. Para subir a nuestras historias y decir. Ah, mira, nos hicieron esto. Y los plebes, pues, entren como que... No sospechan de nosotros, pues. Sí, sí, sí. Porque normalmente cuando algo pasa. Dos, tres. Ah, ese viejo rojo. Ese viejo manchado. Así que no sé qué. Y qué sé yo. Entonces, nosotros vamos a simular. Como que también a nosotros nos lo están haciendo. Para que ellos no piensen de que fueron ellos. Van a mirar las historias y van a decir. No, pues, es que esto, güey, también se lo hicieron. Ellos no pudieron haber sido, güey. Sí, sí, sí. Y lo importante aquí, amigos. Ya después de todo esto que les estamos platicando. Es que, pues, vamos a llevarle algo paranormal a sus casas, amigo. Para que luego, ya que miren esto. En el agua bendita. Ya que miren todo esto, ellos tengan miedo. Y, pues, en la noche se les aparezca algo, amigos. Entonces, yo digo que se va a poner chilo este video. Vamos a ir haciendo las cosas. Y ahorita, pues, seguimos grabando. Y lo importante es hacerlos que se hagan del miedo a la bestia. Estamos en el proceso. ¿Es parte de eso? Estamos en el proceso. Es parte de eso. Nos robamos un web también, mi amor. Preso. Ya ni me acuerdo. ¿Dónde vas? Valiste, bestia, güey. Se fuiste de paso. Nos teníamos que subir al puente. Y ya no nos subimos. Seguimos grabando, plebe. Amigos, pues, ya estamos aquí ahorita. Eligiendo lo que viene siendo la veladora. Le vamos a quitar ahorita esto para que no se mire tan acá. Sí, que no se mire tan. Yo digo que unas cinco fotos. Cinco veladoras. ¿Una de cinco veladoras? Sí, sí, sí. Como es, una donde va la foto, una adelante y atrás, y una hacia acá al lado. Sí, sí, sí. Y la foto la ponemos arriba. Y, pues, las veladoras se miren. Para que luego nos digan, ay, compran veladoras del mal y todo eso. Sí, porque estos son pajaritos esotéricos. Bueno, entonces, tenemos las velas. ¿Qué otra cosa vamos a ocupar, güey? ¡Ey! Una sombra para escribirle algo ahí. Le podemos echar guacamaya también, güey. Sí, para que se mire como sangre. Sí, arre, arre, arre. Una guacamaya. Sí, para que se mire como que es sangre, güey. Agarra una grande, güey. Una de estas, una de estas. ¿Para que una grande? Para echarle la mitad a uno y la mitad al otro. ¿Y para los chetos? ¡Ey! ¿Qué le chetos todavía? Bueno, ahí está. Ya tenemos veladoras. Nochetines. Sangre falsa. ¿Esto es para qué? Para mí, tengo hambre. Oye, güey. Bueno, ya tenemos veladora, salsa. Espérate, ahorita muy con el rojo a comer. Bueno, aquí ya tenemos esto. Y ya podemos llamarnos estas letras, güey. ¿Para sí llamar? Ahí está. Ahí está, güey. Ahí está, güey. Ya estamos acomodando. Pensé que no te ibas ni más a tirarle con la veladora el señor, güey. Sí, la tierra es muerta, güey. ¿Algo? ¿Tierra muerta no tiene? No, sí. Sí, sí, está bien. Amigos, pues ya compramos las cosas. Ay, güey, no se mira, no se mira. Venga, tú mal. ¿Qué hiciste? ¿A qué le pegaste? Ah, pues le pegué sin querer. Nada, madre. Ahí está. ¿A qué le podemos pedir tierra? ¿A qué? Vamos con el rojo. Para que le echen también la culpa al rojo. Ay, el rojo es esta mierda. Bueno, vamos a ir a conseguir, pues, algunas cosas. Seguir con el rojo. Yo digo que nada más falta la tierra. Qué chinguito. Voy a andar sin aire, güey. Sí, la neta, sí. Pero está bien, güey, para que vean lo que se sufre. Está sin aire, güey. No está fácil, pues. Ya he sufrido mucho yo. Bastante. Amigos, pues ya aquí venimos. Vamos para rumbo con el rojo. Vamos a conseguir por la tierrita, la tierrita nada más. Y pues esperar a que caiga la noche para ir a llevarle las cosas a los plebes. Yo digo que este video... Para llevarles el trabajo. El trabajo. El trabajo trabajiento. ¿O cómo se puede decir? Sí, sí, sí. El trabajo, güey. Es el trabajo, güey. Güey. La noche a mí me da miedo hacer esas madres, güey. El pedo, ¿cómo vamos a meternos a la privada del Triki? En la casa del jetón, pues, no hay pedo porque ahí está la puerta afuera. El pedo es ahí en la casa del Triki para meternos. Entonces, vamos a tener que brincar la barra a ver qué sale. Te preocupo por tan poquito tú, güey. Puta madre. De hecho, ahorita venimos a grabar un video con el rojo. La neta los... El Triki y el Marcos, pues, no se la van a leer, amigos. Venimos a hacerles una maldad. Pero por mientras, pues, vámonos para que el rojo. ¿Digo o no digo? El Cristian Play es bien, bien, güey, para estacionarse. Quiere, chequen. Aquí ya... Eh, Cristian, sí lo rayaste todo, güey. Mira, oye. ¿Quién le pegó? Tú, pues, tú le pegaste, güey, a lo rayaste. Aquí, era, todo rayado de aquí, de allá, va. Mira, mira, mira. Mira, 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 este. Mira. Amigos, pues, ya estamos aquí llegando a la casa del compa Ross. ¡Compa Ross! El compa Ross. Mira, güey, aquí podemos agarrar de con la señora tierrita de aquí, güey. Algunas hojitas para que se mire acá. Ah, qué brujería, qué brujería. Pues, ahí, nos podemos... Verga, ya sirve el buggy de la muerte, güey. A ver, está suelta la llanta, güey. A ver, deberíamos de comprarnos esto, Cristian, que se llame... El buggy churro. El buggy churro. Ross. ¿Sí, hombre, qué tal? Yo digo que con estas se hace la machaca, güey. Nomás se va a mojar, güey. Como te va a mojar, güey. ¿Es con esta, güey? ¿O se ocupa muy seca? ¿Ah, ya qué es, güey? Oh, eso es carbón, güey. Ay, no, no, si rega las plantas, güey. ¿Hombre? ¿Qué es? Ándale, a ver. ¿Qué es eso, madre? La tierra. ¿Pero si es para eso? Sí, pues, para el jardín, pero... Ah, una bolsita, una bolsita. Este gallo no tiene por aquí una bolsita. ¿Qué onda, gallo? Ah, sí, no, güey. Estaba dormida. ¡Yo, máquina! El rollo siempre anda bien. ¿Eh, no tienes tierra muerta, güey? ¿Tienes tierra muerta, para qué, güey? O sea, ya estaba menos que le saque la... ¿La jardinera? La palmera que hice ahí. Hice un leí, ¿puedes decir un pico? Ajá. Y como vamos a hacer un trabajo, una foto, una veladora. ¿Qué? ¿Qué es la calle, brujo? ¿Ustedes siempre dan con mamada, loco? ¿Qué es eso que es un trabajo? Nosotros lo vamos a hacer bien. ¡No, yo también! ¿Qué? Regresaron mil pirateos de allá del show que dieron. No, no, no. Ey, con esa madre no se juega, güey. Es buena onda, es buena onda, te lo digo. Es buena onda sin el afán de nada. Con eso no se juega, güey. Pero no estamos usando nada real, güey. Ay, ese maquinaria, la tierra muerde. ¿Quiénes o qué? Pues no, es que esta nota está muerta, pues. Ay, ¿cómo está? Es una tirrilla, ese nomás, güey. Ey, pero, pero, ¿qué? Pero, neta. No, ya jugué todo el criste, güey. ¿Y para qué te diño? No, no te vayas, güey. No, güey. Ey, qué, 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 qué. Tú, es Patrick y Parquetón. Ah, no, pues sale. ¿Dónde está la tierra? No, no, no. Vamos a darle de aquí. Amigo, pues, sigan viendo este video. Ya en la noche, ahorita vamos a grabar un video con el compa Ross. De hecho, lo van a ver antes de este video, amigos. Y, pues, si estás ahorita viendo este video antes del otro y el video que va a hacer con parros, pues, jale. Eh, pero, pero, ¿se hicieron un circo con ustedes? Aquí no sé ni qué están haciendo. No, ahorita te platicamos cómo es el baile. Ah, pues, vayan a ver el video que vamos a grabar. Evo, va a estar para el video que vamos a grabar en mi canal. ¿Vamos a grabar? ¿Va a comida? Sí. Bueno, antes le voy a decir una cosa. ¿Qué? Hay una probabilidad de que se mochen. Vámonos. Sale. Vámonos, sale. Amigos, sigan bien. Vamos a ir a un restaurante y vamos a pedir un montón de cosas. Y al final vamos a sacar una ruleta. Y el que le caiga la ruleta es el que va a pagar la tarjeta. ¿Arre? Vamos a poner la tarjeta en el medio y vamos a decirle al mesero. Viejo, agarra una. La que sea, con esa cóbrate. ¿Sale, sale, le entro? Mi tarjeta lo trae en dinero. ¿Tú vale? Salado, sale, sale, sale. Amigos, bueno, vayan a ver esos videos que aquí voy a dejar los enlaces también en este video que es después del video que vamos a grabar. No sé cómo explicarlo. Es que lo que pasa es que el video que están viendo aquí en este canal de Cevichurru Show lleva un proceso. Ajá. Un proceso que si mira este capítulo sigue viendo, espera el próximo así. Pero también jálense al canal del gallo, el compa Ross, porque tú y yo, todas las colaboraciones que se ponen perras, güey. Sí, es que aquí es un macho, perro. ¿Un macho? Y porque somos bien hambriados nosotros, güey. Sigan viendo, güey. Tengo los ojos en chinoso. Rasposo. Como tarjeta, son medio. Liviana, tío, pero me puse el lente. ¿Pero tú que te pudiste apistar ahí con el Ross? ¡Ay! Amigos, buenos días. Se pueden dar cuenta, pues traemos otra ropa. Les vamos a explicar por qué. Anoche nos desocupamos. Bueno, ayer nos desocupamos bien tarde con el Ross. Como ya se dieron cuenta, pues anduvimos grabando ahí con él. No pensamos que nos hacíamos desocupar tan tarde. Y pues ya que nos desocupamos, pues dijimos... Ya no se hace. Hay que esperarnos a mañana. Entonces, güey, por eso que el día de hoy madrugamos, amigos. Son las 7 de la mañana. Ya teníamos rato que no madrugamos para hacer un video, güey. Ya teníamos un montón, güey. La cara, güey. Yo sé que mucha gente... Tengo la cara hinchada de lo que dormí. Yo sé que mucha gente va a decir... Ah, las 7 de la mañana. Que eso no es madrugada, güey. Qué bobo, ¿ahora no conseguiste el rollo a la verga, güey? ¿De qué? Casi normalmente siempre contigo. Tengo la cara hinchada de poasistas, güey. De todo el cuerpo, güey. Pero hay cosas que ya saben, pues no hemos hecho mucho bullying. Entonces, amigo, pues aquí nos levantamos temprano. Una vez más hicimos el esfuerzo. Y pues ya tenemos todo listo. Las veladoras, las fotos. Las fotos, güey. No, mamá, que te olvidaron del carro. Sí, quedaron en el carro, pa. Hijo de la verga. Vamos a tener que regresar, güey. Por aquí, ¿dónde podemos sacar otras fotos? En Soriana, apenas. ¿A dónde habrán visto? Es que ayer andamos en el carro, pues. Y sacamos ahorita las veladoras y todo eso. Pero las fotos no las sacamos, chingada, mamá. Si no, vamos a tener que regresar, güey. Ale, oye. Vamos a tener que ir por ella. Pero ya si esto seguimos grabando. Mañana grabamos otra vez, Flavio. No, no. Ahorita sacamos una foto por ahí, güey. ¿Pero dónde, güey? Bueno, en un zíbero, en algún lado a la vez, güey. Es que estaba más perra la foto que traíamos, güey. Por Dios, si estaba perra, pero... No, vamos por ella, vamos por ella. Bueno, pues vamos a ir por la foto y ahorita seguimos chingada, ma. Es que venimos todos dormidos a la vez. Amigos, pues ya después de la regadota que esperaste. ¿Qué ha tomado, güey? A lo mismo me asusté, güey. Amigos, pues vamos a tener que esperar aquí a que... A que salga alguno de esos carros para poder, pues, meternos, amigos. Sí, 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 la brincamos, sí, sí. La gente va a... Pues ahí tú, pues, nos vamos a brincar, güey. No habíamos contemplado eso, amigos. Entonces, pues, vamos a tener que esperar a que... Pues a que salga un carro y, pues, meternos, amigos. Así que, pues, esperen con nosotros. Y vas a tapar el registro a la vez. ¿Se escuchó un escándalo para acá, güey? ¿Se quedó de secundario, güey? ¿Qué horas son las que te hacen? Pues van a ser las nueve. ¿No huele la gente aquí no sale o qué? ¿Se quedó esa? ¿Se quedó? Sí. Es la fuerza que tenía. ¡Gato! Es que nomás lo que le escribimos acá, güey, amigos. ¿Qué significa, amigos? Eso significa... Yo es que no sé si quiero mirar el traductor de Google. Esto está en maya, ¿qué? En torteca, algo así, ¿no? No sé, pero... Eso significa te amo mucho. Eres una mujer increíble. Y pura cosa bonita. Sí, como algo de amor, así. Sí, sí, sí. Ay, te mamaste, no se va a mirar la foto, güey. Sí. ¡Sagfal es un minuto! ¡Ay, t'acepa! ¡Ay, t'acepa! ¡Ay, t'acepa! ¡Ay, t'acepa! ¡Ay, t'acepa! a uno lo dice las cosas las cosas y las otras velas están en el carro no 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 se imaginan la chinga que fue entrar y salir de ella a donde vive el triki la neta pues está chilo el acceso por ese lado agua y que no cualquiera tiene el control de para abrir y cerrar la puerta pero puede que se hizo se hizo ya quedó lo que íbamos a hacer algo el triki ya quedó acomodado y todo eso no más es cuestión esperar a que se dé cuenta y a ver qué a ver qué hace cuál es su reacción y todo eso y ahorita pues también aquí vamos para la casa los jetones pues y pues a ver qué sale ahí con estos güeyes ojalá y no estén allá afuera porque ya se los hizo más tarde no se recuerda al principio del vídeo dijimos que eran las 7 de la mañana nos regresamos por la foto ahorita ya son más ya van a ser casi las 11 ya del tiempo que tenemos ahí es lo que esperamos que nos abrieran en lo que esperamos que la bueno que la señora cuando salimos que nos abriera y esperar a alguien y que a que alguien saliera también cuando recién entramos pues entonces es un rollón no pero pero esto bueno no será navegan allá afuera si ponle que estén despiertos ponle que estén despiertos pero pero no no están allá afuera pues entonces ahorita pues lo que tenemos que hacer es hacerlo sin hacer mucho ruido a lo que venimos y vamos y cierro y después de este vídeo ya viene el bueno ahora sí porque se les va a aparecer la santa muerte como les dijimos esto apenas es el proceso esto apenas comienza esto apenas comienza espérense a los vídeos que siguen porque son los más fuertes aquí venimos llegando a la casa de petón aquí está en chica y guita patas y yo lo vistió en empinado mira se venden helados no se mira no se mira nada abierto se mira todo bien aquí a la bestia de una vez pero es que paraste el carro tiempo en el frente no ir a nada nada más lo que vamos así no vamos a ir en chingas amigos amigos pues ya estamos acomodando ahorita aquí las cosas nos pusimos lo que viene siendo la cruz no me gusta hacer ese tipo de cosas amigo pero pues ya está y ahí está bien estoy temblando estoy temblando pléjense lo juro nunca había grabado con tanto sueño como ahorita la gente no y les tenemos una sorpresa pléjense quiero que miren esto ahorita primero pon la vela la neta la neta que sí la neta la neta que sí esta gente se levanta tarde están igual que los de bichurros a la vez a la orilla a la orilla esta gente es como por eso le dicen los jetones también porque también jetones ahorita así va quedando amigos esta pudiéramos brincar meterle una banda y todo eso pero no siento que no está muy manchado meter una banda siento que ya las bandas ya se estaría muy así despertarlos con banda pues está canijo la neta y como te sientes ahora que haces trabajos de chaman de chamanes y la moto mayor gracias otro Volta al otro Me tuvo bonita ¿Qué es Marcos? Me corto el río Lo primero Marcos 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 Me asusté Puta, casi la cago De ahí tú le sigue el chef, que es su mano derecha Su mano derecha Lo ponemos en la derecha Le ponemos al pizca para allá Que es su mano izquierda No, se me que esta es su derecha Porque es su primo No, quiere más chef Se me dice que con esto lo estamos diciendo Vamos a ver que hay un problema Quiere más chef, entonces tú vas a la izquierda En realidad, pues bueno La Marla, porque siempre la trae en su cabeza Ahí, arriba Sí, arriba La Giorgeli La Giorgeli La Giorgeli Pues es que la Giorgeli sí Como que abarca más campitos Nunca me había sentido tan ascendido en mi vida La Giorgeli La Giorgeli La Giorgeli No, pero donde íbamos a agarrar una papaya Que lo va a traer Ahora sí te mamaste Con eso Yo no dije nada No, yo me agarré una papaya La Giorgeli Esto puede ver Pues es entretenimiento Acá no puede tomar la barra Todo lo que hacemos Nos faltó el otro El que parece cigarro suelto ¿Cómo se llama güey? Es de polvo ¿Cómo se llama? El editor El editor El otro ¿Quién? El Ñico Ñico El Ñico Ñico El Ñico Ñico Todo tiene su significado El Marco El Chef El Cristian La Marla La Giorgeli Y el Ñico Ñico Ahí está güey Debo la falsa Llevar los de sangre Sí, sí, sí Ya güey Ya, porque no me va a quedar nada para los chetos Amigo, pues así quedó todo esto Entonces pues Mira nomás güey Qué buena creatividad tenemos Oye güey Y ese obvio que tiene la papa ¿Qué vendrá haciendo de la Giorgeli? El Hombrero Él es mi amor Vámonos güey Es que esto también ¿Para qué dijiste lo de la papa? Esto es para que dijiste lo de la papaya Amigos Pues aquí vinimos ya Ya Pues se dieron cuenta Ya hicimos lo que íbamos a hacer allá con el Triki Ya hicimos lo que íbamos a hacer acá con el Geto Nomás falta Pues a ver A ver qué resulta A ver qué pasa Pues a ver cómo le accionan A ver qué hacen A ver qué hacen Y hoy en la noche plebes Hoy en la noche Ahorita ya no vamos a ir a dormir Vamos a ir a descansar Y vamos a esperar que nos den a las 2, 3 de la mañana Ya tenemos al Cerrajero de Emergencia Que ustedes ya saben que Es el Cerrajero oficial de Cebichurro Show Sí, eso sí es Bueno no es de los otros pues Pero el vato nos hace paros Está a disposición ahí pues Está a disposición Entonces por ahora es Meternos a las casas de los plebes Y llevarles lo que le vamos a llevar Un fenómeno para Un fenómeno Paranormal A la bestia Sí, 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 sí Entonces como les dijimos Esto nada más es el proceso Si les gustó este video El otro se va a poner más épico todavía Más perro Tenemos que asustarnos Hasta que lloren a la bestia Canto, maquina Es que Después de que te hagan algo así wey Uno se queda con la onda wey acá ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué hice? ¿Quién habrá sido? Sí, sí, sí Y que de repente en la noche te salga algo Bueno hombre Calla Sí, 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 sí Está caro De hecho nosotros amigos Ahorita vamos a ver si podemos subir algunas historias De que hacer el mismo proceso De que también a nosotros nos cayó la paga Para que pues ellos no piensen que fuimos nosotros Para empezar pues Sí, sí, que no levanten sospechas de que ese bichurro Tuvo algo que ver acá Entonces pues hasta aquí va a quedar este video Esperen el siguiente Porque esto se va a poner cada vez mejor Más épico Más épico Y pues sin más que decirle amigo Yo me despido Yo soy el Yossi Yo soy el Cris Y nos vemos en un próximo video Ajá Estamos desde abajo Puesto pa'l trabajo Muchos comentando que somos puro relajo Falta calidad Que nos falta seriedad Seguimos creciendo siempre con pura humildad Muchos criticadores